En la Facultad de Economía de la UAP arrancó el FES Pueblo Emprende, que pretende fomentar la cultura emprendedora entre jóvenes universitarios, con talleres y conferencias, pequeñas y medianas empresas. Arrancamos hoy por aquí, ha sido parte de uno de nuestros salarios estratégicos fundamentales en todo este proceso que llevamos de administración. La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, SECOTRADE, tendrá más de 200 horas de conferencias y actividades para despertar en los jóvenes el emprendedurismo. Las diversas unidades académicas, tanto de administración, contaduría, economía, pues tienen ustedes todos los instrumentos a través de los cursos que se les proporcionan, pero también es importante que comiencen a ver esas habilidades, esas capacidades y sus competencias muy particulares. El festival se realizará hasta el 28 de noviembre en 20 sedes con más de 70 actividades en cuatro regiones del estado. Son 33 aliados estratégicos entre incubadoras, consultorías e instituciones de educación superior. Vamos a estar por todos lados de las siete regiones del estado, vamos a estar en cuatro, vamos a estar en Jicotepec, en Huachilango, en Atlixco, vamos a estar en Puebla, en San Andrés, ahí les pedimos que tenemos nuestra página de Facebook, FES Puebla Emprende. Todas estas actividades se realizan de forma gratuita. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.